Hola amigos como están mi nombre es Robin y esta vez les traigo otro videito esta vez es de Dota 2 De una vez les voy diciendo que este canal no es nada más de World of Warcraft Este canal voy a subir varios videos de esos videojuegos que yo estoy jugando en ese momento y que me parezcan divertidos Así que váyanse preparando porque vienen videos muy buenos de otros videojuegos Y también bueno con Dota 2 tengo como una relación de odio y amor porque miren esto En Dota 2 pasa algo muy curioso que cuando tienes una racha de victorias y después como que te ponen con gente malísima malísima Y tienes una racha de derrotas así como esta que está aquí, vean Vamos a ver, miren, bueno que mi score no es tan, miren veis, racha de victorias, derrotas Como que pierdes lo mismo que ganas y de esta manera te mantienes siempre en el mismo MMR Yo tengo 2560 de MMR, estoy atascadísimo aquí y bueno Parte culpa mía claro porque no soy tan bueno pero quiero mejorar Así que y bueno siempre termino por desinstalar Dota Porque odio, odio esto, es como perder el tiempo siempre Pero hace poco volví, llevaba 4 meses sin jugar y volví a jugar, volví a caer en el vicio señores Pero esta partida me pareció muy interesante Al principio jugué malísimo porque me perdí varios scripts Pero este lifestealer era una reverenda caca ya van a ver Y bueno, duró demasiado esta partida, duró una hora con 11 minutos Y no debió haber durado tanto Lo que pasa es que este Tessis con sus bombas Nos entorpeció mucho las idas por mid y por las líneas para tumbarles la base Pero bueno, no les explico más, nada más vean la partida Es demasiado horrible Y bueno, el id de la partida se los voy a dejar en la descripción Para que vean bien Este lo vamos a ver con la perspectiva mía de jugador Que es horrible porque estoy super oxidado, llevo 4 meses sin jugar Pero bueno, ustedes dirán Y bueno, vamos a ver esta partida juntos para ver Que hice mal y que hice bien y poder aprender La idea de Dota es aprender Vamos a player perspectiva, el mío La idea de Dota es aprender cada vez más de tus errores Y ver repeticiones Te ayuda a ver Que errores tuviste Así que aquí vamos a ver Que tantos errores Aunque esta partida la gané Esta partida se pudo haber ganado mucho, mucho antes Y si les gusta este tipo de video me avisan Para ponerle las peores, las peores partidas Miren, aquí hicieron 6-flow con el Odei Que por supuesto estaba seguro se vea desconectado Y por supuesto estamos en el servidor de Perú Ya se van a empezar a insultar Miren el chat Se empiezan a insultar como idiotas Pero bueno Y bueno, aquí estoy yo esperando Aunque creo que aquí no voy a agarrar ese runo Porque está el Pug y el Lifestealer ahí Y solo está el Hoodwing Aquí evite muy bien ese Hook Acuérdense que llevo Como 4 o más meses sin jugar Estoy super oxidado en esta partida Así que mis last hits Van a ser horribles aquí La primera vez que juego Después de tanto tiempo Así que vamos Aquí empiezo a agitear Aquí uso mi primera habilidad para asegurar el clip de la banda Perfecto Aquí como pueden ver Ya me estoy perdiendo varios scripts Horriblemente Debe haber estado más pendiente De lo que está pasando en la línea Vean Aquí no sé qué rayos estaba Tenía como miedo Estaba muy pasivo ¿Qué me iban a hacer? No me podían matar aquí No sé qué rayos estaba viendo yo ahí Me he perdido otro script ahí Me he perdido otro script de Rango ahí Horrible Ven aquí con las repeticiones Que no se da cuenta de todo lo mal que hiciste Aquí en vez de darle De usar mi skill en el clip que estaba herido Lo usé en el batón Me confundí ahí Bien 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 Ya estoy empezando a las hittear mejor Estoy agarrando el hilo aquí Y bueno Este fue un error de los supports De el lifestealer Se fueron y lo dejaron completamente solo Contra dos Lo peor que puedes hacer es dejar a tu A tu carry Solo Sabiendo que el Night Stalker lo van a hacer a matar Cuando yo sea nivel 3 Y de paso un Hoodwing Tenemos mucho daño mágico Porque yo tengo mi habilidad Mi primera habilidad Que quita demasiado daño mágico Ya cuando yo sea nivel 3 Aquí nivel 3 Voy a empezar a A rasear demasiado ese lifestealer Y él no va a poder farmear nada Ya aquí prácticamente la línea está ganada Porque Los supports Eh Enemigos Se fueron no sé a qué Porque ni siquiera se muestran en las líneas Después de que el Pooch está por ahí parado Como un inútil esperando a hookear a alguien Típico de los Pooch No sé No sé No sé No sé No sé Aquí cuando estás bajo la torre Es muy importante Cliquear a tus Crips Para que la torre no te pegue a ti La torre no te pegue a ti Aquí esto fue súper arriesgado Creo que esto no sale muy a mi favor Debe haberme ido, pero bueno El toro me pegó demasiado Y aquí salgo corriendo porque no puedo matar a ese lifestealer Es que cuando me doy cuenta, ah pero mi hoodwim está cerca Y aquí lo matamos Aquí lo mató yo Y esta es otra cosa que los Que aproveché muy bien que los super enemigos Eran malísimos Ni siquiera ven el mapa para ver como le está yendo a su carrera Ven que le estoy diveando en la torre Y ni siquiera andante P ni nada Super fácil para mi matar ese lifestealer Aquí ya es de noche y soy nivel 4, perfecto El lifestealer ya aquí ya no tiene nada que hacer El lifestealer debería estar farmeando la línea y farmeando jungla Para acelerar su farm Pero No se que obsesión tiene con pegarme Y mi hoodwim, mi hoodwim si estaba activo en las líneas En cambio los super de este lifestealer son una caca, como lo dejan solo Y el lifestealer tampoco fue muy inteligente aquí porque se quedó en la línea Tenía que pushear la línea Y luego irse jungla y así sucesivamente para acelerar su farm Pero bueno Ven aquí regresa Miren como se va a pegar al... no entiendo Ese... Es malísimo ese lifestealer Aquí creo que yo lo mato muchas veces Viene a pegarme de frente Como un tonto Sabiendo que soy más fuerte que él No hagan esto señores por favor Si perdieron su línea Si son carries perdieron su línea Puchen la línea Farmen... Puchen todos los creeps Maten a todos los creeps Y luego vayan a jungla Y así van a alterar a mi entre jungla Y los creeps de la línea Si tiene menos chances de morir contra el flanker Aquí trate de hacer un pull pero... No, no me salió Miren como se queda golpeando sabiendo que no puede contra mi Y se queda y se queda No entiendo Super malo Aquí solo estoy esperando que me cargue mi ulti para matarlo Eso era lo que estaba pensando yo Lo voy a esperar a que me cargue mi ulti y lo voy a poder matar Super fácil Tengo que armar el ulti y ya no sé qué es fácil ¿Vale? De verdad Esta partida fue super calviaca Al final con un estúpido techis Miren bien Miren bien El es nice Aquí intento hacer un pulso para que la línea se venga un poco hacia mi Y el F-Stealer se venga Porque aquí ya yo sabía que ese F-Stealer era un tonto Que sea más fácil matarlo Bueno esa era mi idea no? Pero vamos a ver Aquí en el mapa lo veo Esta vale Esta en jungler el F-Stealer Una cosa que debo mejorar es Estar pendiente de las otras líneas también Estoy super concentrado en mi línea Y no estoy pendiente para tepear a las otras líneas Aunque no les está yendo tan mal de hecho Pero si les estuviera yendo mal Miren ese es F-Stealer por dios De puesto que no tiene nivel 6 puesto No tienen la skill de nivel 6 No tienen la skill de nivel 6 Ahí se hubiera salvado Salvado Ese F-Stealer es malísimo Aquí vi la línea pero ya era muy tarde Aquí pude haber Hecho una contra iniciación contra ese Tide Y hubiéramos podido tener aún más ventaja Esa es otra de las cosas que tengo que mejorar Estar pendiente de las otras líneas Y de los ítems De los enemigos Miren ese es F-Stealer No le puedes ganar a un Knight's Headless Knight's Headless Knight's Headless Que era así Ahí no Y ven como los Supers Enemigos me dejan sol Y aquí Armeando todo lo que yo quiera La cipulada Y a la cosa que no hay No hay nada ¿Vale? No hay nada No hay nada Y hay nada Aquí lo que yo estaba pensando es que, como era de día no tengo ulti, no puedo salir de nuevo Así que, mejor acelero mi farm matando a los de jungla y matando a la línea Porque cuando es de día, si no puedo matar a las partidas Soy muy débil contra él si no tengo de ulti Todas las peleas están pasando en la línea de arriba Aquí no podía hacer nada porque es de día y no tenía ulti así que Aquí no debí haber gastado mana porque el life estilo se va a curar igual de todas maneras Aquí cuando tengo ulti, debería estar pensando, estar alerta en las otras líneas para contrarrestar sus ataques, las iniciaciones de los enemigos O, ir a matar al life stealer que esta super fácil Y un kill fácil Aquí estará pensando en ese enemigo, no entiendo ¿Sabes que no puede? No puede controlar mi ulti No puede controlar mi ulti Si no lo tiene Aquí, lo hice muy muy bien, aproveché mi ulti Y bajé Esto se hizo bien, se fue bueno Yo tengo mega kill, 5 kills 0 muertos ¡Enough! Aquí no vale la pena quedarse quitándole el herocópter Que es el carry Aunque es básicamente el carry de este, de esta partida fui yo Pero bueno Aquí es de noche, así que tengo que aprovechar de buscar peleas Porque tengo ventaja El nice talker De noche es un asesino completo UnORTUNIDAD UnORTUNIDAD ¡Así es! ¡iene de noche! El bloqueo No, el bloqueo No, el bloqueo Es el enemigo Es el enemigo No, el bloqueo No, el bloqueo No, el bloqueo ¡Qué 90% es de noche! ¡Volvido de noche! Ese fue un daño innecesario que tomé ahí. No debí haberme metido así tan feo. Aquí no está el problema. No debí haber ido por el sniper. No por el gestante que hay. ...debe de haber ido contra el ángel, que no están creyendo desde lejos La infestilera es un tonto, mira como se queda Se escapó de la infestilera con un kill Un kill tonto, el Hoodwin se dejó matar estúpidamente ahí Al igual que ya me dejé matar estúpidamente arriba Bien, tienen que ver sus errores, los de los demás también, no solo los de los demás Aquí dicen que no hay oportunidad de morir Aquí, aquí yo no tenía claro quién era mi objetivo Esto es algo malo, porque si no tienes claro En la partida, tú no estás pensando criticamente si estás viendo ahorita Al tú ver la competición, tú piensas criticamente Pero cuando uno está jugando, y esto es algo muy malo Usa tu instinto, ¿no? En vez de usar la cabeza, usar el sentido común, pensar Pero cuando tú estás jugando, es muy difícil pensar Aquí yo estaba jugando instintivamente Pero aquí yo tenía que tener muy en claro Que mi objetivo en las peleas es el Sniper Yo lo hice bien, me fui contra el Sniper la mayoría de las veces Pero yo no estaba pensando en eso, que el Sniper era mi objetivo Lo hice bien, pero instintivamente, no pensando que ese era mi objetivo Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta Juega pensando criticamente, no puede instintivamente Miren, aquí me fui por el Sniper Miren, aquí me fui por el Sniper Que si dejas al Sniper pegar desde lejos Es peor Aquí me voy a ver si hay algún tonto por aquí, parado Pero como no hay nadie Aquí yo estaba pensando Voy a ir a ver si hay alguien por ahí esperando Y mi equipo va a tumbar la torre Pero... Supongo que no tienen mucho poder de... Para tumbar torres Mi equipo Ok, creo que igual la tumban Ok, esa torre debió haber caído Más rápido Pero vamos Bueno Aquí la normal, la parte aburrida Todo farmeando Todo farmeando Aquí es algo donde me quedo sin saber Ok Está bien lo que estoy haciendo Debería... Debería quedarme aquí Como que sí, porque es de día, ¿no? Es de día, no tengo ulti Tengo que aprovechar de farmear Estar un poco... Pasivo Esperando que me carguen mis... Mi... Poder nivel 6 Mi poder 6 Mi ultimate Aquí ya me tengo que empezar a mover Porque ya tengo ulti Debería estar con mis aliados ahí abajo Más rápido Ok Este... Aquí la robó Aquí la robó Aquí la robó Está bien Está bien Sube la robó Vale Por eso Es va Ajá Escucho un snack por ahí Para ir... Directo a hacer ¡Ahí! Aquí esta pone el rolo en... Y.... Mi... sed... A ver, no sé si se ve bien como la tuve Si los enemigos hubieran sido un poco mejor, me hubiera muerto y es como tonto Esta partida fue súper fácil, lo que pasa es que el techo es con sus bombas Es una lagerada, es una lagerada, es una lagerada Aquí ya empieza el techo y sale las uñas Y que hace el life estilo de Raizo ahora que se mueve a la luz Si no hubiera sido por el techo, esta partida hubiera terminado en 30 minutos Es un cáncer jugar contra los techo De hecho, la última partida que jugué tenía un techo como aliado Y perdimos todas las líneas gracias al techo, pudimos recuperarnos en farm y le ganamos Le ganamos porque teníamos picks más fuertes que ellos Eso es lo bueno de los techo Claro, si es tu aliado, si estás jugando contra él Es una caca total Los supports tienen que comprar, se deben comprar el rato Para no caer en las minas Para no caer en las minas Pero aún así con Sentrys Un buen techo expone minas en los árboles donde no se ven Así que... ¿Viste el life estilo? Solo Solo Se cree que se va a ir así Estos negros Muy malo ese hacer el Ben Stealer El Ben Stealer Jajaja Aquí ya tengo a Black Inbound y asalturias Invisibility Aquí no debo caminar mucho por aquí porque ya veo el full bomba miren Y aquí ya se empieza a complicar todo Resete esos Májate Jajaja Jajaja Aquí la verdad ya debimos haber Salido de mil Debimos haber salido de mil Y abrir las lineas O sea pucharlas Pucharlas Otras lineas Ok eso es Eso esta full bomba miren No nos pueden entrar ahí Tenemos que irnos por las otras lineas Todas antes Pero es muy dificil Colgar a veces cuando Cuatro extraños Que son los que están jugando en tu equipo y no los conoces El de mi equipo el que me dan jugaba El que me dan jugaba Criple de Y A la que me dan jugadores Dio Tres 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 Pues es realmente instantiante He empezado con cabeza fría Lo hice bien, pero Está mal que lo haya hecho Efectivamente Tendría que ser Con la cabeza fría Así que Aquí me encanta jugar Ponerle Agamem Sharp Al Night Stalker Porque te puedes comer Con una unidad tuya Y te cura mana y vida Es demasiado bueno Night Stalker Uy aquí No veo No son minas Son muy peligrosas No debí haber hecho eso Porque No había centros Siempre Ven Siempre caen El push Le hago A las minas Y boom, muertos Aquí como teníamos la ventaja No sé si Yo creo que debíamos haber ido para Para otra línea Vean Esto es lo malo de nosotros Los que Los que tenemos valor a mamar Después de Acabar con un objetivo Nos vamos para atrás Y farmeamos Ongla Esto es malísimo Vean como estamos todos atrás Dándole más y más farm El techo Para que ponga sus minas Es una oportunidad Aquí tendríamos que ir Eh A poner guards en su jungla Y esperarlos ahí En la jungla de ellos E irlos matando poco a poco Si quieren Cuando vengan a desguardar El techo Es cuando vengan a poner sus minas Aquí tendríamos que ir Es un monstruo Es un monstruo Es un monstruo Es un monstruo Aquí tendrás que hacer Nos demás Es delante Unos Unos Descures Y Actividad Sale ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Bien, por eso les digo, estaba jugando instintivamente Si hubiera jugado con la cabeza fría, debía haber sabido que tenía que ir contra el sniper En vez de eso, me fui contra el Tidehunter, me fui contra el primero que vi Y eso no debería ser Mi objetivo es el sniper en este juego Ese fue otro error y por eso perdimos esta pelea Bueno, nueve perdimos pero sí quedó más o menos No quedó tan bien esta pelea Aquí nada más tengo que esperar lo que estaba pensando yo Tengo que esperar que salga el OD para empezar a hacer otras jugadas Y lo bueno del agamichar es que te puedes comer un Ancien también en la noche Cuando es de noche Te puedes comer los Ancien Te puedes comer el El que cae es redondita Cueco con el fútbol Acá llegué a donde he terminado el minas de Delta, hechicé Lo que tuve que hacer aquí es ir apenas vi a la Sniper, activar Blacking Bar e ir a matarlo Ninguno de ellos me podía matar, solo el Putsch Ok, no sé, creo que hubiera salido peor No debemos pelear ahí, punto, creo Que la Putsch no se ha impedido Este Putsch no se ha dejado bien Aquí yo me doy cuenta que en el F-Steel Aquí yo me doy cuenta que en el F-Steel Aquí yo me doy cuenta que en el F-Steel Aquí yo me doy cuenta que en el F-Steel Y en el F-Steel, como siempre, no sabe qué hacer con su vida Al Sniper El F-Steel de Sniper El F-Steel de Sniper Revenga que un жизни No se preocupen El F-Steel en el F-Steel ¡Suscríbete al canal! Estaban todos muertos, quedaba en el solo Mis aliados tenían que venir aquí conmigo Pero yo también me debí haber dado cuenta Que mis aliados no querían pelear, se fueron para atrás Esa es otra cosa también En vez de perseguir a Lefe Stealer como tonto Todos estaban muertos debimos haber tomado un objetivo Una torre o algo Eso fue malo Ahí Lefe Stealer hizo espacio Sin saberlo hizo espacio para su equipo Aquí Holwyn me dijo que agarrara la gema Muy bien por él Agarrara la gema Para estar al pendiente de las minas No me gusta volar por aquí Porque el Night Stalker tiene mucha visión Cuando activo su ulti Da mucha visión Aquí tengo que revelar las minas Que yo sé que tienen las gemas La gema del infinito Me si mì no Me si mì no Respección Radiant, or Scanning Illusion ¡Gracias! ¡No es mi auto! ¡No es mi auto! Aquí, ahí está, queda super enojo con la GD cuando no tiene un auto ¡Let's do that again! ¡The airplay is magic! Radiant Structure is on your path. ¡Chin Chopper, Chin Chopper! ¡Chin Chopper! Aquí supongo que sí podemos tomar el rojo. ¡Chin Chopper! ¡Chin Chopper, Chin Chopper! ¡Haste! ¡Haste! ¡Is recordado! ¡Haste! ¡Vamos allá! ¡Chin Chopper! ¡K Washington, Huluup Has muerto! Aquí estaba esperando a ver si alguien subía por las escaleras Si alguien se equivocaba A ver si algún super venía a desguardar Un kill fácil Esto me lo enseñó el profesor Smash Protege las wards Son free kills De los supers Pero a veces no vienen Si nos hubiéramos quedado un poquito más hubiéramos matado a ese Bueno que no Era un Tide No vale la pena mucho No 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 Aquí el techo debe tener una super venena ¡Suscríbete! Y yo sabía que es de noche y todavía le puedo elevar a los snipers Aquí debí haberme comido un creep de los míos, ahí está, y me lo comí Aquí debíamos haber terminado la partida Pero ven, ese es el problema de lo que tenemos nosotros Los de bajo MMR En vez de terminar de ir por los objetivos Nos vamos para atrás a farmear Sabiendo que están casi todos muertos Aquí podríamos haber tomado otras barracas Ese fue otro error Debemos haber terminado o tumbar otras barracas Pero bueno ¡Night! 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 Ahí hasta la malt batalla Para que nos haga algúnrir Y el... Lo que no sé si El... 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 ¿De acuerdo? El de la... El... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! La verdad no sé que pudimos hacer ahí para... ...que pude hacer para... ...que parecía que podíamos... ...tumbar las barracas pero se recuperaron muy rápido... ...sobre todo con las bombas de Setechis... ...aquí mi limitado cerebro de... ...poco MMR... ...no tiene idea de qué hacer en esa situación... ...así que... ...si ustedes saben, díganme en los comentarios... ...que pudimos haber hecho ahí... ...en esa situación... ...que parecía que teníamos todo... ...para ganarles... ...ahí... ...tal vez los bullback que hicieron... ...y si ya tengo 20 kills... ...y 4 muertes... ...bueno score... ...ahí... ...ahí... ...á... Ese es Ben Stealer, aunque le gane muchísimo Uff, aquí me están estresando Aunque le gane la línea por mucho Se recuperó, y es súper malo Se recuperó Vean que no estamos en el caso El sniper es el resto El sniper es el resto Aquí hice algo muy bueno Me di cuenta que le dejé el sniper solo Me di cuenta que le dejé el sniper solo Intentando meter mi sniper Esa es otra cosa que no tenemos que dar cuenta No dejes a tu support solos en la pelea Tienes que tener una visión, por así decirlo, general De toda la pelea O sea, tiene que ser Miren Que asco esas minas Dios mio Vean Esto pasa como dos o tres veces Los matamos a todos Tenemos para ganar Las estúpidas minas del Techis Nos impide llevarnos la victoria Nos impide llevarnos la victoria Ay no Estúpido Techis Y bueno Como les iba diciendo A los supports Cuando están en una pelea de 5 vs 5 Tienen que cuidarlos Por ejemplo, si son el carry Y el carry enemigo Va a ir hacia tus supports O el O el que está más armado De tus enemigos Va a ir hacia tus supports Porque son los más fáciles de matar Entonces tú tienes que estar pendiente De ellos Y ayudarlos Claro Todo depende de las situaciones No siempre va a ser así Aquí se ve que más o menos Estábamos perdiendo el control Ya los enemigos ya se están saliendo Un poco de control Los matamos Estén Los matamos Otro Os matamos Otro Olor Os matamos Los matamos El ¡Suscríbete al canal! 60 minutos atrás, aquí vienen los ítems... ...con el enemigo. Aquí el Tessie es haciendo las suyas con sus bombas, matando al Sky. Aquí estaba intentando ver... ...poner el Kurir en el Roshan para ver si está. Pero se me había olvidado que habían parcheado eso. Que ya no se puede ver con el Kurir, el Roshan. Porque me ha dado miedo meterme ahí por... ...por las minas del Tessie. Aquí empiezan a aparecer los ítems... ...y ya se acercan aquí... ...las jugadas finales. ¡Bien! ... ... Gracias por ver el video. Aquí yo le estaba diciendo el Holdwing que me diera el Mirror Shield para que me atacaran a mi. Y yo soy el que va siempre al frente. Ese Mirror Shield está demasiado roto. Es como si tuvieras un link en Facebook. Aquí yo me confío en el chat. Aquí yo dije ah como tengo el Mirror Shield. Me quedo bien. Aquí yo me he comido un Creep. Tal vez si me hubiera comido un Creep me hubiera curado. Tal vez hubiera volteado la partida. Aunque en esa pelea yo también no estaba pensando. Estaba actuando instintivamente. Y no estaba pensando muy bien en quien le estaba pegando. En quien debía pegarle ni nada de eso. Esa es otra cosa muy crítica. Tengo que tener en claro quien era mi objetivo ahí. Tengo que ir hacia el Sniper. Ahí lo que hice fue pegarle los más tanques al Life Stealer. Que ni siquiera le hago full daño. Porque él lo miseo. Así que eso es todo muy mal de mi parte. Ahí. Ahí. Yo pensé que no era la primera vez. Un Paquito. Un Paquito. Aquí creo que sí logramos matar. The Radiant's middle tower is under attack. That OD is very good against the tanks. That's why he hit the magic damage. Oh, it's too dark. Oh, it's too dark. Oh, it's too dark. I don't know what happened. The same error I committed again. I was going to attack the tanks again. Instead of going through the... ...the sniper. Here, here, here. I have a great feeling about this. I came here because I knew they were going to go to Meade to kill us all. So what I did was go to here. And I approached them. And I approached them. Iclaned to the few of us, between the hatreds of many futures. And I could be a lot of this. This one is Clickpush. I'm going to get you. And they will be losing again. The night is coming for you. Here we could have won again. pero las estupidas, no se como rayos hizo ese techis para poner tantas minas ahi tan rapido es increible de verdad pudimos haber andado ahi y muerto de nuevo las estupidas minas del estupido techis y bueno ahi pudimos haber perdido si yo no hubiera hecho split push abajo se quedaron dos abajo para que yo no tumbara y pelearon en medio con desventaja por eso perdieron tambien aunque creo que si me hubieran dejado abajo les hubiera tumbado la torre les hubiera tumbado la base asi que tampoco fue tan mala decisión por parte de ellos la mala decisión fue del carry que se fue para adelante sabiendo que sin saber que sus supports estaban defendiendo la base tienen que estar pendiente de la posicion de todos los maestros de suerte porque si no pasa eso tienen que ver el minimap y bueno aqui fue cuando yo dije ya basta de minas de techis ya tengo suficientes items ya tengo suficientes items aqui fue cuando yo dije ya tengo suficientes items voy a comprar una estupida gema y se va a acabar esto ya o se acaba aqui o no se acabo o perdemos vean ahi compro la gema la cambio por la bota y ahi vamos directo a mid aunque aqui debemos haber hecho roshan antes de ir aunque no todavia falta bueno yo no queria esperar mas asi que no se si fue un error o no o ganamos aqui o nada o ganamos aqui o nada dije yo o ganamos aqui o nada dije yo ya estaba listo con mi monkeking bar para enfrentar mi para enfrentarme a mi para enfrentarme a mi ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí terminan señales, es un partido de emoción, aunque se ve simple porque aquí yo estaba con la adrenalina full Cuando la ves así, con la cabeza fría, te das cuenta de todos los errores Y bueno amigos, eso es todo, si les gusta este tipo de videos me avisan y si no también Y como siempre, denle like, me gusta y compartan con sus amigos, adiós